La empresa estadounidense General Motors anunció que a pesar de la disminución en las ventas y las medidas drásticas que manifestó para los empleados de dos de sus fábricas en Brasil, invertirá 10.000 millones de reales, unos 2.666 millones de dólares hasta el 2024. El presidente de General Motors para América del Sur, Carlos Arlenga, habló sobre el giro de eventos en la inversión. Hoy es un día que pensé que no llegaría, pero llegó. Cuando empezamos ese proceso el pasado diciembre teníamos un serio problema en cuanto al destino de nuestras fábricas en el estado de Sao Paulo, sobre el cual hubo mucha especulación. Empezamos en aquel momento un proceso en el que trabajamos en conjunto con nuestros concesionarios, empleados, sindicatos, con el gobierno y nuestros proveedores. Trabajamos todos juntos para que encontráramos una solución que viabilizará la continuación de la empresa. El impuesto permite una reducción progresiva hasta el 25% del impuesto para mercancías y servicios fabricados en Sao Paulo. El secretario de Hacienda del Estado, Enrique Meireles, se mostró aliviado por esta medida. La construcción de una unidad como esta no supone una competición entre los estados brasileños, sino una competición de Brasil con otros países. Una empresa como GM, a la hora de hacer tal inversión, compara a Brasil con otros países, que son competidores directos y verifica la situación tributaria y laboral que tienen, así como evidentemente el mercado y su capacidad de consumo local y de exportación, porque hoy el mercado es cada vez más globalizado. En enero, la General Motors anunció a los trabajadores de sus plantas en Sao Paulo que la situación de la empresa era crítica, por lo que inició un proceso de negociación con empleados y sindicatos en enero que implicaba la reducción de salarios y beneficios. Asimismo, comenzó negociaciones con autoridades locales y proveedores para buscar una solución al problema que este martes quedó resuelto. Gracias.